Estoy aquí con Ben y Annel. ¿Cómo estás hoy día? Bien, bien, gracias. Muy bien, gracias. Vamos a aprender más sobre qué modos de transportación usas. Sí, bueno, yo y Ben usamos todos los modos de transporte. Hemos caminado al trabajo, hemos tomado el bus, también hacemos carpool, y obviamente también usamos nuestra bicicleta. Justo también tenemos un tandem, es esa bicicleta que tiene como las dos personas, así que también hemos usado el tandem para llegar. ¿Es difícil usar el tandem? Sí, un poquito. Hay que tener mucho cuidado cuando uno se para, porque es medio difícil para empezar a pedalar. Y esa es la cosa, si estás atrás es como súper fácil, pero si estás enfrente es más difícil. ¿Necesitas comunicar más cuando estás usando el tandem? Sí, nosotros usamos códigos de manos. ¿Qué se inspira a usar diferentes modos de transportarse? Para mí, yo creo que son varias cosas. Ante todo, es bueno para la salud. Te ahorras un montón de dinero con parking. Y la última cosa también es súper bueno para el medio ambiente, así que eso es súper importante para nosotros. Es igual, yo creo que para mí también es un modo de mantener la salud. No siempre tengo tiempo para ir al gimnasio, entonces puede ser una manera de alcanzar mis ejercicios. Pero también, sí, ahora, aún más, ahora el precio del parqueadero aquí en el centro es muy alto, entonces es una manera de ahorrar dinero. ¿Y sabes que los autobuses de Dash y el Silver Line no cuesta nada en el área de Downtown? Sí, nos encanta el Dash. Lo usamos bastante. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias.